Saber, damas y caballeros, queremos saludar Esta noche Todos los boníficos de la cumbia Vámonos Y échale roja Que venga el sabor Ahora Y este es el estilo y el sabor Vámonos a bailar Dice Del cielo que hay un angelito Por desgracia El 10 de enero Se ve mi carnalito El famoso Boggy Un saludo hasta el cielo De parte de su canal Morris Cuantos locos San Juanito me cansa esta noche Un saludo Vamos a bailar Dice Y este es un éxito más De la organización Perdónen madre Por hacer de sufrir Allá en mucho Pero tengo que ir a matar Que se los está a morir Hora 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 pinche cuatro Hora pinche cuatro Desde Blocking Barrio Lo dice Johnny Boy Ese es Johnny Boy Baby Leo Venga pa' Gustavo Elizaldo Jonathan Miguel Y el Chapulín La vida Sonidera Todo lo que faltaron Lo dice Ese Johnny Boy 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 Y el presente Y el esfuerzo Mi señor Dice No somos barrio Ocho meses de sesión Andamos a los bailes Para escuchar un saludo Contigo perro Para Esta noche para Cuba Nacho Teles Del expedicio Cuanto diablito Jesse Albuena Lopita Mora Lo dice Ese Nacho Del Rancho Vámonos Dice Lleva la locera Hasta que yo muera Este es el éxito Toda la vida Bandana Y vamos a dos Zorran Perco Príncipe Venga pa' Emilio Braum Bandito Letal Chapulín Macheta Son y voy Para Cachorro Micky La sombra Yo ese Jalito J Uno, dos Jalito Procito Chambelé Para Drever Funky Santillo Caparoma Y para La famosa Daña Hoy presente Lo dice Ese Blue Toda la modita Avenida You Horas Estrellotas Horas Estrellotas Vámonos Esta noche Vamos a poner sabor a sabor Dice Dice Todos hablan Nomás por tener los cinco Pero cuando llegan todos mis cercetas de ninguno Se les pone a brinco Venga para Se nos pone el dingo Matito Matito Terco Que me llevo a brinco Es el Para letal Para mi chamaco Solito Vicky Paulín El Big Boss Sol Red Lo dice Matito Bachatas Toro Breaking Barrio Toro Breaking Barrio De la organización Los Magnitos Esta noche Allá en New York Dice Mientras nosotros sigan hablando Nosotros sigamos integrando Nosotros sigamos avanzando Hoy siempre presentando Hora Nueva Era Hora Nueva Era Para los famosos chamacos Y para los morales Sonic Alvin Venga para el Capi Dami Másquet Centavito Capi Dami Para Nadie Sonny Para Snoopy Para el Impactante Raider Henry Hernández Chico de Amarillo Eric Sánchez Emo Mix Sonido Tsunami Vámonos Esta noche Como dice Venga para Rojas 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 Todos los magníficos de la cumbia Si señor Si señor Saúl Soy de Puebla Donde se camote Agárrense Ya llegó mi saludo Y en Perro Y en Perro Venga Parece Nacho El Cuba TELES TELES PRODUCCIÓN El Diabuelito Jessy Valbuena Chiquis Lopita Para Mora Esta noche Va el saludo Oye nada más Que cumplió Como dice Si Pancho mía viviera Con la cuarta anduviera Pero como ya no está muerto Solo grita por la pinche Hora cuatro Hora cuatro Hora pinche cuatro Hora pinche cuatro Hoy lo dejamos Donde sea que bañamos Venga para ese Venga para Eric Ego Magic Para Chapolingo Estaba Jimmy Venga para Zig para yo Para Pistoni El maldoso Eddie Luis Aldo Venga para Mito G.I. Esta noche para Ese chacal Todos me faltaron Lo dice ese Johnny Voy, 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 voy ¿Cómo dice? Échale sabor ¿Quién la baila? ¿Quién la toca? Vámonos Y si quieres Pumbia Marcos En vivo Marcos En vivo Esta noche Sabor Esta noche Para la gente de West, señor, sí, señor Venga para Héctor Un saludo ¿Cómo dice? Para Mico Pachi Toca, toca Sonido místico ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se va la cumbia Grupo Quintana 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 Yeah, hace no más a menos Esta noche no más a menos No, 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 no